...desde Sí se puede Alcobenda y los Verdes de la Comunidad de Madrid... ...siguiendo la línea de estos cuatro años de trabajo... ...hemos querido presentar esta última moción... ...al Pleno de Alcobenda... ...para intentar recuperar este parque lineal... ...que hemos podido ver anteriormente... ...esta zona verde... ...este parque lineal ecológico en su momento... ...y ahora mismo pues que está perdiendo... ...esa biodiversidad vegetal y arbórea que tenía... ...estamos aquí con Paco Pérez... ...portabor de los Verdes de la Comunidad de Madrid... ...Paco, ¿qué acciones se podrían llevar... ...en esta zona que hemos podido ver... ...¿cómo podíamos intentar recuperar esta zona... ...este área que tiene abandonado el Ayuntamiento de Alcobenda? Bueno, es un área que en su día era un parque lineal... ...que se hizo para que el ruido de la carretera... ...sea menos hacia las casas... ...pero que actualmente se encuentra totalmente abandonado... ...por lo que hemos visto... ...y bueno, aquí podía recuperarse con hormedas... ...con frenos... ...hemos visto que hay alamo negro... ...y otras especies... ...pero hay que recuperarlo pues con levantas, cantuesos, tomillos... ...que sea algo bonito y además sostenible... ...con el bosque mediterráneo y en este caso con árboles autóctonos... ...y no de jardín, como hemos visto que se están muriendo... ...entonces el Ayuntamiento le costaría barato... ...porque es una zona pública ya en sí... ...y lo único que hay hace falta voluntad política... ...hay que recuperar no sólo esta zona... ...sino todo aquello que sea posible... ...donde se pueda... ...tienen que haber bosques... ...o árboles... ...los árboles dan oxígeno... ...y se comen el CO2... ...que es la contaminación que genera al ambiente... ...y es perjudicial para todos... ...y al cambio climático... ...pues le afecta, sobre todo el CO2... ...contra más árboles, menos CO2 y más oxígeno. ¿Tú crees que de la Alcobenda... ...cómo es la política medioambiental que se ha llevado?... ...es verdad que hemos llevado muchas emociones al Pleno... ...algunas muy poquitas han cumplido... ...y la mayoría no... ...¿cómo dirías que Alcobenda... ...que está actualmente medioambientalmente, ecológicamente?... ...¿cómo está?... ...pues yo creo que un poco abandonado... ...no quiere decir que sean todos los pueblos... ...con más abandono... ...hay otros que es que ni eso... ...pero se ha ido abandonando... ...y además un pueblo con mucho dinero que tiene... ...entonces puede hacer actividades... ...y acciones en este sentido... ...que no cuestan dinero, es voluntad política... ...sobre todo que les falta al Ayuntamiento de Alcobendas... ...tener un vivero municipal... ...no tener que comprar... ...álboles... ...a otros viveros privados... ...y bueno pues ahí podría crear empleo ¿no?... ...más... ...y el medioambiente... ...bien desarrollado... ...crea mucho empleo... ...el medioambiente no solo es el tema del albolado... ...hay muchísimo más... ...pero eso hay que irlo desarrollando... ...con propuestas... ...con presupuestos... ...y con acciones... ...parece ser que hay pocos jardineros ¿no?... ...hay pocos jardineros que se dedican al Ayuntamiento... ...y emplea pocos fondos... ...públicos en jardinería... ...por lo que veo... ...desgraciadamente no solo en Alcobendas... ...sino en toda la región de Madrid... ...donde... ...solo en Madrid capital... ...partan 4.000 jardineros... ...o sea que eso ya te puede decir... ...y aquí en Alcobendas pues seguramente... ...con los recortes hechos... ...pues seguramente partan unos cientos de jardineros... ...en una ciudad que es súper rica... ...una de las más ricas de España. Pues nada, esperemos que el Pleno Municipal... ...nos hagan caso... ...y la siguiente legislatura... ...tanto los verdes como la Unidad de Madrid... ...en este caso ya podemos... ...no será si se puede... ...vamos a seguir haciendo hincapié... ...en todos aquellos y aquellas... ...que vayan contra el medio ambiente... ...siempre nos tendrán enfrente... ...y en todos aquellos y aquellas... ...que quieran colaborar con la ecología y por lo verde... ...siempre nos tendrán a su favor. Gracias. 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 Gracias.